En la fresca y perfumada mañanita de tu santo, recibe gran San Juditas la dulzura de mi canto. Encontrarás en tu altar bellas y perfumadas flores, una acción de gracias a ti por tus milagros y favores. Recibe estas mañanitas que cantamos para ti, San Juditas, tú nos invitas a estar contentos aquí. Cuando caes tú me levantas, tú me ayudas a seguir, tú me das las esperanzas de muy contento vivir. Por eso estas mañanitas las cantamos para ti, canciones las más bonitas hoy las cantamos así.